Aquí andamos haciendo plomería ¿Qué es eso? Es para limpiarlo Se limpia bien Esta pompa es para el drenaje Pasa todo Lo muele y para allá Para la ciudad ¿Por qué usamos este? Porque el drenaje tiene que ir así, verdad? Pero este va así derecho Por eso este chupa, lo muele y lo tira Se descompuso, ahora tenemos que arreglarlo Comprar otro nuevo Vienen desde 200 dólares hasta 2.000 12.000 dólares diferentes Grandes, pequeños Tenemos que arreglar esto Para limpiar, este es el cemento Pegadura, digo Es pegadura Vamos a ver que Tiene a Iván acá, descarbado Mira esto es una culebra Ya me pegó el tufito, está bien apestoso para acá No tanto, así que vamos, pero así huele a drenar Mejor me voy para adentro Tengo un cachapero porque no puedo lavar No tenemos agua, Iván las de rojo Para él poder arreglar eso Y nada más tiene unas cuantas horas Para poderlo arreglar Porque si tiene que ir a trabajar Siento que la casa está bien cocina No hay nada mejor que una coquita Buenas tardes Tengo cita con el ginecólogo Bueno, la cita del año Que le toca a todas las mujeres cada año No me gusta para nada Yo sé que a muchas mujeres No les agrada esta cita Pero se tiene que hacer Porque es importante Ahora recuerdo si me cita Es a las 2.20 o las 2.30 Pero me vine 10 minutos antes de las 2 Por si acaso es a las 2.20 Puedo dejarse un tapón Que es claro con la buena An exceptions Toca la carne Alcつ hep semicID 6 Enunciado Chegando a las 2.20 Retire la carne Edire Metabolites Con Mutuales Llegué a tiempo ¡Yay! Escoja deteniendo a mucha gente Me voy a correr por qué Ya me pasaron el cuarto Tengo que agarrar la bata Me dijo que es la bata rosita Esta Porque tienen la bata azul también Creo que la bata rosita Hoy dijo que me pusiera también esta Así que Voy a preguntarle acerca de Bright control A ver qué me voy a poner Porque no quiero tomar pastillas Porque esos nunca me caen Me da mucho dolor de cabeza Y unas me causan mucha hambre Esta es la Nubaring Le voy a preguntar de esa Lo bueno es que salió a tiempo porque mi esposo se tiene que ir a trabajar Pero apenas son las tres y media por ahí Él se va a dar a las cinco Así que Siento mucho calor Ok, platiqué con el doctor Ok, platiqué con el doctor Le dije que quería anticonceptivos Y me preguntó si quería las pastillas Y me preguntó si quería las pastillas Y le dije que no Las pastillas a mí no me caen No me gustan Ya las he tratado dos diferentes veces Y no me gustan No me gusta cómo me hace sentir Y no Le platiqué de la Nubaring Que es como un anillo Y me dio un sample ¿Dónde está? Me dio una muestra Oh, miren un paquetito Miren Acá atrás tiene las instrucciones Así que voy a ver cómo se utiliza También le platiqué de mi pecho Ya ven que les había dicho que tenía una Una bola Una bolita Y todavía la siento Me va a mandar a hacerme un ultrasonido De este pecho nada más Porque es donde siento la bola Ya me han hecho ultrasonido El mamograma Y me han hecho Un MRI En donde te meten en el tubo Que es bien incómodo de por sí Dijo que me van a hacer otro ultrasonido Y que si la ven Me van a hacer una biopsia Para ver Porque dijo que Dijo que él podía sentir poquito Pero yo lo siento mucho Y me estaba apachurrando Y me dolía mucho Dijo que sí es importante hacerla Porque si es algo malo Se puede estar regando Regando en mi cuerpo Y es mejor este Tratar de agarrar el problema a tiempo Si es que es algo No sé No creo que sea nada malo Porque pues ya tiene que Como un año La última vez que me lo hicieron Y no me he sentido mal Eso del cáncer Es algo silencioso Y ya cuando Cuando se dan cuenta Está todo regado Casi siempre está ya Está regado Y es importante que me lo hagan Me van a llamar con la cita Para ver cuando me toque Yo creo que la semana que entra Me la van a hacer por ahí No sé Pero ahorita voy a ir para la casa Son las 3.27 Y... Sí Gimnasio a las clases Y empieza a las 9 y media Y me tengo que ir Aquí a las 9 Para llegar ahí a tiempo Para llevar a Priscila A la guardería Aquí está mi escritorio Aquí son deditos los videos Miren como tengo lleno La computadora de puros videos Y miniaturas Y todo eso Y todo eso De vegetales Aquí está Los orgánicos Como está fresca Vegetales Y así Y aquí está Aquí está Y tú escoges Y tú escoges Todo lo que tú quieras La cantidad Y todo Y como digo Van secciones Así Luego aquí está la carne Blanquillos Y todo lo que tiene que ver Con Dairy Como huevos Yogures Todo Todo esto Se me hace mucho más fácil así Porque Priscila no me duran En el En el carrito Como 40 minutos Y eso es lo que más o menos Te tomas para comprar la comida 40-45 minutos Por ahí Ya me lo llego Tengo como 3 minutos Para dejar a Priscila En la guardería Y para Poner todas mis cosas En mis pesas Este Porque las tienes tú Que ajustar Y La razón por la que Quiero llegar Temprano Es porque se llena La clase Bueno a veces No está tan llena Pero muchas veces Se llena A mí me gusta estar atrás No me gusta estar enfrente Pero a ver qué Ahorita voy a llegar Como quiera Ya salí por fin Y traigo las manos Bien temblorosas Bueno los brazos Pues traigo así como Me siento bien temblorosa Quiero buscar un Este Smoothie King Para comprarme un Un bateo de proteína Porque Me hice una avena Con proteína Pero necesito tomar Ahorita Después de Del ejercicio Mira ya me está creciendo Mi conejo Primero llegué aquí No tenía nada Estaba bien aguadito Ahorita se está poniendo Más firme Como toned Este lado no mucho Pero más este También quiero ir A comprar unos nopales Se me antojaron Un nopales Hoy tengo que ir A recoger a la comida De entre 12 Y una Voy a buscar un Smoothie King No sé dónde Haga uno por aquí Smoothie King Está al cruzar El gimnasio Yo ni lo vi Es que está bien Chiquitito Ni se ve Me pedí Un batido De fresa Con plátano De proteína A ver si está bueno Casi no me gustan Los batidos De proteína En otro lugar Si se ve Ojalá que si sea eso Yo no me le dije Que quería Un strawberry banana Protein drink Y me dijo Ok Pero se ve como Se ve más como Si fuera Nomás un licuado Ahorita lo voy a probar Si tiene ese sabor A los polvos De proteína Entonces Ni se Creo que si Como dice Que es la que sabe A vitamina Si si tiene Tiene ese saborcito Medio Misterioso Misterioso Ahorita voy a ir a la tienda mexicana Ahí es el único lugar Donde puedo encontrar nopales En la Walmart Nunca encuentro Ni en el HIV Y está chiquita la tienda Pero tienen todo Todo lo que ocupas Para hacer tamales Para hacer mole Todo lo que tú quieras Ahí lo tienen Se me durmió La Prissy La tengo que despertar Para bajarla A la tienda Vean Parece como Las tiendas de México Me gusta mucho Esta tiendita Vean Todos los habiteles La carnicería Aquí está De natalito Se van a freír Un poquito Con la carne Se tiene la pata Huele bien rico Ya después Le voy a echar La salsa Para la salsa Le puse Tomate Chile de árbol Cebolla Y ajo Y poquita agua También le puse Un poquito De sal Me mandaron Un mensaje Que ya está la comida Y ahorita Lo voy a recoger Lo bueno Que uno no se tiene Que bajar Nada más Llegas ahí Te estacionas En donde dice Pick up Y ya ellos Te traen la comida Creo que ya les enseñé Una vez En el correo Me lo mandó Una compañía Y me mandaron Un mensaje Que ya me había llegado Y vine por él Muchas gracias A todas las que nos han mandado Cartas Le dije a mi esposo Que les voy a contestar Sus cartas Muchas gracias Por tomarse el tiempo Para escribirnos Y mandarnos fotos Así quedó el refri Ahorita que ya Ahorita que ya puse Toda la comida Esto no va aquí Este va Este va Ahí Todo más o menos Porque nomás le doy Una limpiada Así una pasada Porque se toma mucho tiempo Y no tengo tiempo De hacer eso ahorita Aquí tengo todas las frutas Ven que lleno De frutaje Aquí casi siempre Puedo verdura Oh esto no va a ser Verdura Prissy Es casi Tiene que ir Acá más Cebolla Tomates No sé si vaya a caber Esto aquí adentro Mira nomás Aquí siempre pongo Los La leche Los jugos Oyen los lloridos De Prissy Y Rami Está bien brava Que no quiere limpiar Su cuarto Ay si vieran Su cuarto Está hecho Un desastre Parece chiquero De ratas Pero la dejé La dejé a ver Hasta donde llegaba De tener su cuarto Sucio Y le voy a tocar Limpiarlo Oye la Está enojada Tengo un sueño Hoy nomás Ahorita le estoy preparando A Prissy Su comidita Espera Con manzana Le voy a poner También espinacas Ya la lavé Lo voy a echar aquí Le voy a poner Un poquito más Quedó bien Verde Pera Con manzana Y espinacas Buenos días Buenas tardes Tarde ya Vamos a echarle agüita A la A la yarda Para que se ponga verde Otra vez Estoy en seco Ahorita No ha llovido Vamos a quitarle esto Vamos a conectarle aquí No sé si vamos a ponerle este Que pare por ahí Que pare por aquí Aquí más lejos Vamos a cambiar los bumpers Los gurus estos Llegó estos Voy a poner estos Se va de arriba Se va de abajo Se va muy chido Como dicen por ahí Se va a mirar clean Le quitamos la tapa Que está aquí Los tornillos que van aquí Ya se los quitamos Este vaino aquí Ahí le quité el bumper Por eso necesito un garaje Para ser mecánica Y todo Quitamos estos Le vamos a poner estos Vamos a ver como queda Pues ahí queda Y van de noche Voy a llevar pozole Con esto almorzamos Y lo estoy hirviendo Para echárselo en el termo Este lo mantiene caliente Para que le dure Aquí en esta bolsita Le puse cebolla picada Chile Y repuse repollo Y el limón se lo puse aquí junto Para no usar otra bolsita Y aquí están sus tostaditas Y ahorita voy a agarrar su cuchara ¿Dónde se fue? ¿Eh? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? No, ahora sí he hecho de ver Ha venido una muchachita A ayudarme A cuidar a Prissy Mientras yo Termino de recoger Y quiero limpiar bien Porque Cuando trato de limpiar Así que Prissy está despierta No limpio bien Siento que no hago las cosas bien La muchacha me está ayudando A limpiar la despensa Me lo organizó bien bonito Yo ahorita voy a limpiar el baño Aquí el lavamanos El inodoro Y la tina Hoy estoy usando este limpiador De Mrs. Myers Tenía el anaranjado Pero ahora estoy usando el verde Y al menos se me termina Huele bien rico Este también Este huele a limón Como limonada Me gusta como limpio El espejo Bien limpio Volte a la llave Gracias por ver el video. Las niñas están afuera con la muchachita que me está ayudando y déjenme les enseño la despensa, cómo la organizo. Sencilla pero me gusta. Mi despensa la tengo aquí, está el comedor y la despensa está aquí. Y vamos a ver. Saqué casi todos los trastes esos que tenía porque se me ensuciaron mucho y otros los ocupé para otra cosa. Pero miren, así acomodó ella. Así. Aquí tengo todas las especies. Y esta apenas la compré ayer. Maseca. Todas las latas. Todo esto. Venimos llegando a la casa. Ya está de noche. Son las 9 de la noche y Priscila venía dormidita pero ya se despertó. Y las niñas ya se van a ir a dormir. Mis niñas, pobrecitas. Traen sueño. Fuimos a comprar el cenar. Le compré a la muchacha Waterburger, le compré Starbucks y mañana voy a ir por ella. Para que me venga a ayudar mañana o el viernes porque mañana Iván se tiene que llevar la camioneta. Porque no acabé de limpiar todo. Todavía me faltó los cuartos de las niñas. Mi cuarto y mi baño. Pero todo lo demás quedó limpio. No voy a poderme bañar hoy. Porque me da miedo dejar a la bebé dormida en la cama y que se me vaya a despertar y se me vaya a caer mientras yo me estoy bañando. Así que me voy a tener que bañar hasta mañana. A las niñas también hasta mañana. Priscila la bañamos today. ¿Va que sí, Priscila? Pero fue una gran ayuda de que estuvo ella aquí conmigo para que me cuidara Priscila para yo poder hacer las cosas. Porque yo solo puedo hacer las cosas cuando Priscila está dormida. Que ahorita no me está dorando nada dormida. Yo creo que le quieren salir los dientitos de arriba y anda bien llorona. ¿Qué tienes, Kelly? ¿Tienes calor? No te va a dar este fiebre. A ver. No, no, no está caliente. Creo que la voy a llevar mañana a que le corten el cabello. Miren, ya lo tiene bien largo. Como ya va a entrar a la escuela, ella dice que quiere que se lo corte bien cortito. Dice que lo quiere hasta aquí, que quiere copetito. Pero no sé si se lo vaya a cortar así corto porque es mucho cabello. Es mucho cabello que le cortaría si se lo corto así. Mimi, a ver, Mimi, tu cabello. Ella lo tiene así larguito. También está larguito, pero... Allá no le crece tan rápido como aquel. Aquela es igual que yo, nos crece el cabello bien rápido. Ya son las 9 de la noche y voy a acostar a las niñas a dormir. No sé si voy a empezar a editar este video. Yo creo que sí. Bueno, hasta que ya cuando Prissy se duerma. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.